El escándalo que está atravesando Lupita Jones se desató por completo, al revelarse las fuertísimas declaraciones de Sofía Aragón. Pero sin duda alguna lo que más nos dejó con la boca abierta, fueron las reacciones de la propia Lupita Jones en un video, donde aseguraba conocer todos y cada uno de los trapitos sucios de las chicas con las que ha trabajado. Es en este mismo video que pudimos escuchar de fondo a un hombre, hacer un comentario sumamente despectivo a una mujer, cosa que indignó profundamente al público. Enseguida los usuarios exigieron que esa persona fuese expulsada de la organización, y fue la propia Miss Universo 1991 quien salió a confesar de quién se trataba y qué era lo que habían hecho con esa persona. Los testimonios de Sofía Aragón, al igual que el de otras Misses, llevaron a Lupita Jones a grabar este video, en el cual sacó todo su enojo, al igual que una que otra advertencia, dirigiéndose especialmente a Sofía Aragón, a quien de hecho describió como una mujer manipuladora, falsa e ingrata, la cual supuestamente vivía en una constante tristeza, y que hasta llegaba sin bañarse a la oficina, mientras estaba sacando todo lo que tenía adentro. De repente y muy claro podemos escuchar la voz de un hombre. Desde la drogad***, la alcohólica, ta 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 ta. La golpa. Tras el enorme revuelo que generó este video en vivo, la directora nacional de Mexicana Universal rápidamente borró el video de redes sociales, y emitió una disculpa pública para todas las mujeres y para Sofía Aragón. En esta nueva grabación Lupita Jones, primero que nada quiso dejar muy en claro, que la persona que había hecho ese comentario despectivo, no era su hijo, ya que a través de las propias redes sociales, lo estaban criticando demasiado. Jones aseguró que la persona que mencionó ese insulto, ya no trabajaba con ella. Y punto. En ese video, ella no reveló ningún dato sobre la identidad de este supuesto empleado. Que esa persona que lanzó el insulto, ya no está dentro de la organización. Ahora, aquí viene lo bueno. Después, en una entrevista para el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, Jones aclaró que ella sí despidió de Mexicana Universal a su pareja. Así es, tal cual me escuchaste. A quien pudimos escuchar en ese video fue a Marco Bautista, el novio de Lupita Jones. Lupita mencionó en esa entrevista que sí, se trataba de su pareja, asegurando que lo había despedido. Ella comentó que desafortunadamente en el video, Marco Bautista también se dejó llevar por el enojo. Y que ese insulto fue un comentario totalmente fuera de lugar. Supuestamente ella le pidió que se fuera, que lo mejor era que él no estuviera ahí también. Y que después hablarían sobre ese asunto. Poco después, estas propias declaraciones fueron desmentidas por el periodista Alex Caffey. Quien a través de su columna del Heraldo de México, afirmó que Marco Bautista seguía formando parte de Mexicana Universal. Haciendo énfasis en que Lupita únicamente lo dijo en su video de disculpas para dejar tranquilas a las personas. Pero tal cual fue con su... Perdón. Mucha parte del público no le creyó nada. A través de la entrevista de Un Nuevo Día, Lupita Jones aseguró que tanto ella como su pareja habían tenido una actitud sumamente inadecuada. A pesar de que no se conocen muchos datos acerca de la pareja de Lupita Jones, se sabe que Marco Bautista es un empresario de la construcción. El cual de hecho se encargó de erigir el Instituto Lupita Jones. Según un artículo publicado por la revista TV Notas, Esta pareja inició su relación desde el 2015 y un año después Bautista llegó a pedirle matrimonio al ex modelo de 53 años. Por supuesto que en ese momento los reporteros empezaron a seguirla y preguntarle acerca de este asunto. Y ella respondió sumamente ilusionada mostrando el anillo de compromiso. Y reveló que no tenían fecha para la boda. Aunque dijo que no se iba a enterar la gente, ya que se iba a casar en secreto. Hasta el momento todavía se desconoce si el enlace sí se llevó a cabo. Y si fue así, nunca lo hicieron público. De hecho para el año 2018, en una publicación de la revista TV y novelas, Lupita aseguró que ambos tenían un proyecto de vida juntos. El cual parece ser que en este momento con este escándalo, ha entrado a un bache gigantesco. De por sí una relación sentimental tiene muchos altibajos, muchos problemas. Ahora imagínate ser como Lupita Jones y juntar esta relación con una relación laboral. ¿Crees que sea cierto que efectivamente ella sí despidió a su propio novio de Mexicana Universal? ¿O únicamente lo dijo para que nos quedáramos tranquilos? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que ha hecho Lupita Jones? ¿Crees que con esto Mexicana Universal llegue a su fin? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. ¡Ya por fin es viernes! Espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Pero por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.